Entonces, tres puntos muy importantes que llegamos a tomar este día. El uno de que se va a hacer un medio operativo en estos días, justamente con la internecia municipal, defensa del consumidor, para evitar la especulación de los precios, de la harina, de la manteca, del huevo, de todos los insumos, y eso no solamente va a salir a beneficiar al sector productivo panificador, sino a todas las amas de casa, quien no hace repostería en su hogar. Eso es un punto. El segundo tema importante también es que aquí en Tarija, en el municipio, no había habido un ente regulador, no había habido una normativa, el cual diga de qué tamaño, de qué precio y de qué peso tendría que ser el tema del pan. Y el tercer punto más importante que siempre hemos venido nosotros pidiendo a las autoridades es de poder tener la importación de la harina argentina con un arancel a costo cero. El viceministro nos salvió de esa posibilidad, porque hemos concretado una nueva reunión donde no solamente va a estar Defensa del Consumidor, Aduana y MAPA, sino que también va a estar Política Tributaria del Gobierno Nacional, va a estar el tema de la Cancillería y Relaciones Exteriores. ¿Esto para qué? Para que vía convenio internacional del MERCOSUR se pueda efectivizar y garantizar. Entonces, esperamos que el día miércoles, después de esta importante reunión, hasta junio nosotros ya podamos tener ya casos resueltos con el tema de la pandemia. Por ahora se mantiene el tema del tamaño, el precio, dentro de lo que es regulado, 90 gramos como mínimo y 100 como más.